Servicios internos, comedor, silencio, soledad, intimidad deseada, los comensales toman su asiento en la mesa, tintineo de vasos, olor a pan y sopas, olor a hogar, donde hogar no existen. Unos vienen, otros van, sin apenas mirarse. El ruido de esquías al colocarse suena a desgarro o queja infinita del alma, sin necesidad de comer, sin necesidad de comerse. Un trasiego de vidas que pesan en unos zapatos. Silencio, orden de otros que chocan por decir algo. No, no me cuentas cuando vienes, nada dices cuando te vas, soledad de la unidad puntual a su cita. Aún no espero el día que quieras hablarme, mientras el reparto de viandas y pastillas sigue su orden. El mundo gira en un vaso de agua mudo. Todo fue sencillo, mi amor. Fue un golpe de cencerro en una canción. Todo como el comer fue lo primero, todo antes y después que nada. Sin embargo es mentira el discurso de aquel que acentuaba las palabras. Todo fue un deslizamiento, una rabieta más de la impotencia, una idea sobre un pueblo imaginario. Todo fue la amistad como un país y el país sin bandera. Todo fue a juntarse sin llamada, a juntarse sin más ni más. Sin embargo, sin embargo todo es tan rápido, mi amor, que no te puedo soñar como quisiera. Todo es tan rápido, ¿verdad? Que no te puedo soñar como quisiera. Me quedo afuera, afuera. Todo fue natural. Una bandada, una bandada de grullas, el cielo limpio como pizarra del colegio antes de que amanezca. Fueron dibujos, números y uno sin saber contar, sin poder atrapar la luz. Una rocosa muralla nos estimulaba. Imaginábamos lo que había detrás y eso, eso también era la vida. Sin embargo, sin embargo, todo es tan rápido, mi amor, que no te puedo soñar como quisiera. Todo es tan rápido, ya ves, por no correr me quedo fuera. Perdona, ¿qué ves? ¿Me puedes ayudar? Hola. Todo es tan rápido, mi amor. Todo es tan rápido, por no correr me quedo fuera. Fuera, fuera, fuera. Me quedo fuera. Fuera. Fuera, fuera. 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 Fuera, fuera. La palabra como principio, reconocer y ignorar las palabras que no curan, crecer en el diálogo. Bajo este epígrafe queremos desarrollar nuestra acción, con principios y argumentos. ¿Quién no forma parte del cuento, aunque sea de un bosque que observa? El fe y un mundo polarizado no escapan a la salud mental, sujeta a manipulación y banalidad. Reivindicamos al poeta, profeta y loco, al Simón de Buñuel y Víctor Mira. Palabra balbuceante hoy en el mismo desierto de guerra y sangre. Allí sí que está la locura. La creación artística nos proporciona conocimiento, clarividencia y libertad. La palabra y el diálogo se hacen necesarios para construir narrativas de salud. Con este espectáculo queremos dar voz a sus protagonistas, con versos. Al espectáculo de versos sonoros se suman nuestros autores. La narrativa y la poesía es una de las expresiones creativas más compartidas en Arcadia. Ponemos como ejemplo algunos textos inspirados y la parte más poética de Arcadia laboral. Realizados en el taller de creación literaria, narrativas y maquillarias. Con poemas propios de Fernanda, Ángel e Irene. En un trabajo coral con Josefa y Sara, que ya no está con nosotros. Para el futuro, otros vendrán. Marcela ya ha comenzado también. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuarta. Camino entre la nieve de hielo que se abre a mis pies y alfombra el suelo con su canción mañanera. Las espadas del viento llenen mis manos que se quedan congeladas en el espacio-tiempo como un daerrotipo de los de antes. Briznas de suelo tean el horizonte. Los colores y las formas cobran vida. Cruzo la puerta. El campo me recibe entre apagado y alegre. Entro en la vieja caseta. Allí mis compañeros apuran su café mañanero entre rizas y parroteros. Mudo de pie en el vestuario y arrancamos. Las verduras y hortalizas despiertan de su sueño. Lavandería. El lienzo de la vida. Nacemos con un lienzo en blanco y un pincel limpio de vida. Batas blancas y niveas sábanas de un paisaje lunar. Mi entorno laboral. El retorno al bosque húmedo de fragancias químicas de impuesta limpieza. Ojos de buey observan pelusas voladoras en un ambiente asfixiante de cloro. Las arrugas de la vida se resisten a la calandra. Lienzo natal manchado de sangre de vida. Lienzo natal manchado de sangre de vida. Botones de fluidos derramados sin control. Fijamas tan sucios que gritan de dolor. La limpa de impotencia muestra su rabia. ¿Qué limpiamos en una lavandería de hospital? Lienzo banal de colores rancios y secos. ¿Cómo cambiar el encarnado deseo de curación por el rojo de mis rosas? Limpiar, limpiar la soledad. Suciedad del enfermo. Quiero ponerme la piel áspera que cicatriza con ternura tu cuerpo enfermo. Con cubos y baldes que arrojan sonrisas. A la mañana volver con nuevos colores de la noche. Lienzo cosido, cortado, amputado y transportado en los quirófanos del tiempo y del espacio rotos. Quiero llenar ese lienzo de ocres atardeceres. Que se reforzan las líneas de la vida. Y arañen y raspen su destino fatal. Lienzo de banal. De colores rancios y secos. ¿Cómo cambiar el encarnado deseo de curación por el rojo de mis rosas? Limpiar, limpiar la soledad. Suciedad del enfermo. Quiero ponerme la piel áspera que cicatriza con ternura. Tu cuerpo enfermo. Serrería, historias ajenas al dolor. Madera fresca, tela y serril. Humo de tronfadoras. Sudor entre horquillas. Danzas y lágrimas de sauce. Ceniza que se apaga. Manos artesanas moldean el tiempo. Fuelle que sopla. Toquitas y cepillos hacen virutas que se transforman en papel. El aromacino todo lo impregna. Serril, pirutas, tallas, troncos. Diría sé que todo el monte ya fue descuartizado. O recuerdo apilado como cadáveres en un holocausto cruel. No es el árbol, sino madera. No es el persona, sino cadáver. Quiero contemplaros vivos, húmedos, dándome sombra y vida. Confección. Tejiendo las horas del lento reloj de lo cotidiano. Los hilos se enredan los recuerdos vejanos de la seda. De pieles ya olvidadas. Brillantes tijeras y pedales de plata rompen mis dedos. Cansados de conducir huecos del agua. Sillas y máquinas distantes, unidas con una hebra de hielo. Entre pedal y lanza, destinos que se unen. Maldigo el pinchar, no la aguja o el hilo. Gestión documental. La información y datos se consumen en las noticias. Los sucesos reducidos a un chico vital. Nos reducen a una vida en mi ciudad. El teclear, el ruido de la impresora y la vida distante de afuera. Caos, silencio, temblor. En el llanto de la enfermedad, desconocencio. Otra vez, soledad y miedo al fracaso. Rayos, ruenos. Acidad y lluvia. Emociones y eco de soledad me intimidan. Agua estancada. El hito que pinchan en noches oscuras. En la recta, guardas la ira. Una llamada encendida, desdicha de lo más oculto. En mi voz, tecló la araña. Confusión, caos, locura y soledad sin fin. Mi preocupación es un enjambre de abejas. El ruido de ambulancia. Llamando quietos infiernos. Tristas. Deficientes en la oscuridad. Aplausos. Aplausos. A veces, a veces, solo basta con levantar la cabeza y mirarla más. Sentir su voz, oler. Alegra hasta lo más intrincado que se pueda. A veces, a veces, nos queda ese instante de luz que es el atardecer, donde las olas se acurrucan en sus hábanas de espumas. A veces, podemos dibujar en sus pies porque ella, la mar, está tendida. Solo basta un pequeño movimiento, un gesto. Y nuestros sueños, nuestros sueños son barrios. La mar guarda más amantes que barcasas, más poetas que pesas. Solo la noche, solo la noche puede hacerle compañía. La mar y la noche juntitas en el nacimiento. La mar y la noche cómplices de lo innombrable. Cuando una enloquece, la otra resiste temblorosa desde su estómago. Cuando una es de labios carnosos, la otra cierra los ojos, anunciando el reposo. Un placer, es un gusto participar en las jornadas que se han desarrollado en nuestra ciudad por el Día de la Salud Mental. Aquí coinciden varias cosas. Coincide el hecho de que estamos trabajando desde hace cuatro meses en Arcadia. Es un proyecto ilusionante para mí y para ellos. Que le hemos puesto como nombre Entre Sombras. y el cual es posible gracias a Paco Brasa, que hace tiempo estamos coqueteando en hacer algo. Y un día le dije, todo tiene su momento y el momento ha llegado. Con Paco nos une la literatura, la poesía y un montón de cosas más. Coincide también que en este espacio hemos hecho talleres de teatro. Con Carmelo hemos coincidido en varios proyectos. que nos une la música y las letras de las canciones. Y Versonoros, que es el proyecto que llevo con mi compañero Nicolás, que muchos de los presentes ya conocen o han escuchado. Que es un proyecto muy paciente. Y entre otras cosas es interactivo. Ocasionalmente hacemos, nos fusionamos. Hace unos años, con una bailarina de aquí de Huesca, Violeta Botovel, que ahora está volando por el mundo haciendo espectáculos. Luego lo hicimos con una banda de jazz de Sabiñanio. Ahora con el proyecto Entre Sombra, con mis amigos del proyecto Entre Sombra, con Lourdes, con Ana, con Carlos, con David. Con Fe, con Alberto y con Asun. Soñamos con hacer alguna cosa y ojalá lo podáis ver a fin del curso. Versonoros trabaja con las sonoridades, trabaja con la palabra, con su música. Son nuestras canciones, son nuestros poemas. Es una manera de recitar, de cantar. No sabemos cómo llamarle a lo que hacemos. Es nuestra manera de ofrecer. Solo sabemos que lo hacemos con honestidad. Y esperemos que lo disfrutéis. Muchas gracias. Nuestros padres inventaron sus fantasmas. Profetas de un incierto porvenir. Una tabla sobre el mar llena de gente. Un matadero con su música crujiente. Como al nacer. Como al morir. En la escuela dibujamos gigantes y cañones. La guerra tantas veces anunciada. La flor de un ruiseñor que pretende enamorarle. Y no, no le salen las canciones. Como al nacer. Como al nacer. Como al morir. Como al nacer en un tiempo salvaje. Como vivir dentro de un equipaje. Como aguantar el zumbido, el latido de mi corazón. Ven, ven, ven amor a este corro. A la tabla de espuma, a la bruma de lo porvenir. Como al nacer. Como al nacer. Como al morir. Ojalá, ojalá sobre el viento. Y sacuda el tejado de los gobernantes. De aquellas promesas. Farsantes, farsantes. Y se lleve del cielo a esos pájaros de hierro. Con todas sus virutas del infierno, del infierno. Que a cualquiera le puede llegar. Esa lluvia de sal, esa metralla. Esa estela de mar, esa raya. Ese lleno contando a la sien frente a la tele. Esta maquinaria que duele, que duele. Como al nacer. Como al morir. Como al nacer. Como al morir. Como al nacer. Como al nacer. Esta letra la hemos hecho ya algunas veces. Tiene que ver con la libertad. O con nuestra idea de la libertad. Que para nosotros como la soledad. Es inalcanzable. No ha existido jamás. Pero nos entendemos cuando decimos la libertad. La libertad. La libertad. Gracias. Dentro de la jaula, un niño. Dentro del niño, un pájaro. Dentro del pájaro, el viento. Y dentro del viento, la jaula otra vez. Esta es rabia e incontrolable de país sin nombre que soy. Estas ganas de gritar aquí, en este lugar del mundo. Y la frustración de saber que no se escucha. Que no es rentable lo que cantamos. Como si hubiese algo más reconfortante que soltar al viento esos pájaros enjaulados. Como luz, como luz del mediodía, apareces en mis terrenos educativos. Y la frustración de la juventud. Y la frustración de la juventud. Y la frustración de la juventud. Recuerdos haciendo remolinos en mi sombra. Ana, aquella imagen del río atravesando los sembrados. Viene a saciar esta soledad de peregrino. De loco cantarín sin partituras. Que una vez aprendió a respirar como los árboles. Con pájaros, con pájaros en sus extremidades. Que una vez aprendió a respirar como los árboles. Que una vez aprendió a respirar como los árboles. Aplausos. Gracias. 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 Llegar con los ojos cerrados a la otra punta de la ciudad, como un adolescente jubilado y decirte que después de la muerte puedo anunciarte la lluvia, puedo anunciarte esos orificios que el perdugo nunca pudo taponarme. Pero eso es cosa del pasado y nada, nada tiene que ver el olor de tus piernas estrenando el camino, nada tiene que ver esa dictadura envejecida y como todas distante del obrero. Lo bueno de verdad y lo espectacular puede ser intentarlo otro día, un lunes por ejemplo, cuando todo está ordenado y en la calle por fuerza. Gracias. 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 Vamos a hacer un tema que se llama Disparatado. Que tiene que ver con esa otra parte de nuestro mundo. Ya sabemos que la vida es un regalo. Ya sabemos lo maravilloso que son un montón de cosas. Pero hay otra parte que es un poco más fea. Que a veces vemos un poco disparatado. Y pues eso. Hemos escrito esto. Se llama Disparatado. Ayer, ayer, debajo de las piedras de la calle oscura, como las ruinas luces de la amargura, ayer soñé que era un pelón de tapero de aquedrés. Paraíso perdido sueño de la niñez, eran caballos salados. Por una rienda sujetas al mundo disparatado, disparatado, eran caballos salados. Por una rienda sujetas a este mundo disparatado, disparatado, ayer, ayer soñé que tú estabas allí en el centro del cuadrado. Con tu espuma en las manos, con tu verde claro, ayer, ayer hacia el balcón salían gemidos. Y en otra esquina la vida sin consuelo, en un amigo eran caballos salados. Por una rienda sujetas al mundo disparatado, 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 ayer, ayer soñé contigo, sabía que todo era al revés. Y soñé con los pies que le gritaban, soñé que solo quedaban escombros sobre las ruinas. No lo niego para qué, si fue ayer cuando soñé con estas rimas, con esa ruina, bendita ruina, eran caballos salados. Por una rienda sujetas al mundo disparatado, 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 eran caballos salados. Por una rienda sujetas a este mundo disparatado, eran caballos, por una rienda sujetas a este mundo disparatado, disparatado, disparatado. Quiero decir que también me gustaría utilizar el corazón fuera del puerto, temblar, temblar como la tierra en algún momento. Usarme en todas las palabras, gastar el dinero, gastar el dinero que puedo alcanzar. Quiero decir que asumo un discurso sobre el mundo, que también escribo canciones sobre el mar. Decir al fin, queridos amigos, que esta es mi vida y por favor, dejadla en paz, dejadla en paz, que aún estoy soñando. Yo estoy soñando, yo estoy soñando, dejadla en paz, que aún estoy soñando. Yo estoy soñando, yo estoy soñando, yo estoy soñando, yo estoy soñando. Aún estoy soñando. La noche La noche en su esplendor nos ofrece sus laberintos por los que tropezamos una y otra vez y todos son preguntas tal vez como nosotros eternos perseguidores de sombras los que intentamos ordenar las palabras los que clasificamos lo que pueden ver los ojos porque lo que no vemos está en la oscuridad del mar con sus duendes y sirenas con su olor a jazmín que nos inunda las terrazas y el vientre hasta germinar esta maldita curiosidad por saber cómo son los que nos acompañan así, pues así, entre tanto desconcierto elijo un buen abrazo uno solo pero que remueva la tierra que pisamos que sale el corazón de tanto frío aunque solo sea un instante como un cisne salvaje desaparezca entre los árboles frondosos de la noche frondosos frondosos de la noche desaparece entre los árboles frondosos de la noche banca, 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 banca banca, banca, banca banca, 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 banca banca, 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 banca banca, 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 banca banca, 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 banca banca, 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 banca Banco de niebla. Un pensamiento. Banco de niebla. Lo que me invento. Banco de niebla. Donde sentarnos. Banco de niebla. Para tragarnos. Banco de niebla. Si tarareamos. Banco de niebla. La melodía. Banco de niebla. ¿Esto es poesía? Bram, 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 bram. Banco de niebla. Ah, banco de niebla. Ah, banco de niebla. Banco de niebla. Ah, banco de niebla. Se fugan tarde. Banco de niebla. No es por cobarde. Banco de niebla. Hoy como ayer. Banco de niebla. Olí mujer. Banco de niebla. O es que hay monzón. Banco de niebla. Pues da sin razón. Banco de niebla. Si al suspirar. Banco de niebla. Pude morir. Banco de niebla. Quiero salir. Banco de niebla. Quiero salir. Banco de niebla. Quiero salir. Nuestro verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Nuestro verso, amparo, es un siervo herido que busca en el monte a un paro. Nuestro verso, amparo, es un siervo herido que busca en el monte a un paro. Para reír. Para reír. Para reír. Para reír. La vida es corta. Para reír. Es otra forma de oír. 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 Las voces del otro lado. La vida, lo que me has dado. La impaciencia y el latir. Es una curva el sentir. La vida breve y hermosa. Como tragarse una rosa. A la orilla de un bastón. Y ponerse el corazón. Cuando ves mariposa. Es corta para reír. La vida 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 es corta para reír. ¡Suscríbete! La vida es corta para reñir La vida La vida es corta para reñir 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.